El aporte, mi hermano, mi hermana, ojalá todos podamos decir al pelo y peluquera. El 30 de julio, nosotros capuchinos, verá, con mucha alegría celebramos San Leopoldo Mandic, que es no solo un santo capuchino, sino también, pues, el patrono, el protector de nuestra custodia en Paraguay. Y quiero verá, un santo de la iglesia siempre es un ejemplo, siempre es un intercesor. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de San Leopoldo cuando dice, Cuando celebro la Santa Misa, mi pensamiento corre atrás de todos aquellos que, por cualquier motivo, se hubieran encomendado a mis oraciones. Entonces, este aspecto, celebrar la Eucaristía. A vos, ojalá verá, participe de la Eucaristía. Mejor dicho, celebre la Eucaristía como el sacerdocio común de los fieles. No es escuchar la misa, es celebrar de acuerdo con, pues, este sacerdocio bautismal. Todos son celebrantes y co-celebrantes. El país es el presidente. Pero, además, también dice San Leopoldo, ¿verdad? Cuando yo celebro la misa, mi pensamiento parece que va, 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 y trae a todos aquellos que pidieron mis oraciones. Y es muy hermoso esto. De repente no sabemos el nombre, o tal vez no conocemos tanto, pero la intención sí que vale. Y Dios tiene en cuenta esto. Para nosotros, hermanos capuchinos, tenemos esta capilla, felizmente tan conocida, tan bien conocida, San Leopoldo Mandic de la calle El Trabajador 390. Y venga usted a visitarnos, participe también de las festividades de San Leopoldo, venga a confesarse, participe, y trate de conocer más a este santo humilde, cierto, pero tiene muchísimas cosas, ¿verdad? Que podríamos hablar de su biografía, de su vida, pero quedémonos con esto. Un santo, pues, que estaba a disposición, confesando a todas las personas. Y una vez más, por la intercesión de San Leopoldo Mandic, que para nosotros también es el día de la amistad. La amistad entre nosotros humanos y la amistad con Dios. Pidamos que el Señor nos bendiga. Que Dios siempre te bendiga, mi hermano, mi hermana, a usted y a todos tus familiares. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, paz y bien. Amén.